Vamos a hablar ahora de la política, de qué está ocurriendo en el panorama político provincial fundamentalmente. Hay mucho movimiento a nivel nacional también, si bien es un tema muy propio de Capital Federal, remueve la interna del PRO de Juntos por el Cambio, porque Horacio Rodríguez Larreta ha anunciado que va a convocar a elecciones desdobladas el mismo día. Es un sistema que implica que Ciudad de Buenos Aires va a tener que ir a votar el mismo día de las PASO para elegir a los candidatos a jefe de gobierno, pero en unas distintas. Es decir, son elecciones simultáneas, pero no tanto. Esto motivó el enojo de Mauricio Macri, que entiende que dificulta las posibilidades de su primo Jorge Macri para convertirse en el candidato de Juntos por el Cambio. Aquí en Córdoba siguen también los movimientos. Mañana, martes, Hacemos por Córdoba va a cambiar su nombre. Hacemos Juntos por Córdoba se va a llamar para enfrentar la última etapa de la campaña con una nueva marca, con la imagen de cambio, con una imagen que apunta a mostrar que Yarjora conserva lo mejor de Hacemos por Córdoba, pero introduce un cambio. Lo va a hacer en el Hotel Cuórum a las 18 mañana y va a mostrar a todos los intendentes que van a ir el 25 de junio con la elección provincial. 193 intendentes justicialistas pegaron su elección a la del 25 de junio. ¿Qué van a hacer las otras fuerzas? Queremos hablar con Rodolfo Eiben, que es uno de los exponentes de los representantes de Javier Milei aquí en la provincia y uno de los posibles candidatos o precandidatos a esta altura, al gobernador. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buen día, Marco. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, se había mencionado la posibilidad de que la agrupación de Milei o quienes están vinculados a Milei no presentaran candidato a gobernador. ¿Usted ratifica que va a ser candidato? ¿Cómo está la situación? Vea, yo soy candidato. No es que voy a ser candidato. Yo soy candidato. Lancé mi campaña para la gobernación de Córdoba el día 1 de marzo en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Córdoba. A partir de allí comenzamos a movilizarnos en toda la provincia y, bueno, como ya acabo de exponer, soy candidato a gobernador por el Partido Demócrata de Córdoba en alianza con la Libertad Avanza, que es la entelequia que lleva como candidato a presidente a Javier Milei. Javier Milei será candidato a presidente con nuestro sello, el sello del Partido Demócrata. Es decir que para que a la gente, al oyente, le quede claro, el Partido Demócrata Nacional se acercó o le acercó a Javier Milei la estructuración jurídico-legal para que él pueda ser candidato a presidente este 2023 y, en consecuencia, el mismo Partido Demócrata en Córdoba, al cual soy presidente, decidió por aclamación mi candidatura a la gobernación de la provincia. Rodolfo, entonces, ¿cómo toma y cómo tiene que tomar la gente esta definición de operadores cercanos a Milei que dijeron públicamente que existe la posibilidad de que Milei no presente candidato en Córdoba? Son expresiones de segundas estrellas invitadas. Son artistas de reparto en el proceso o proyecto de la política nacional que creen que con un dedo desde Buenos Aires pueden designar quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. ¿En virtud de qué? Pregunto yo. ¿O por qué no? Es decir, ¿se puede prohibir a alguien ser candidato? ¿Se puede amedrentar la voluntad de la gente o de una agrupación política legalmente constituida, orgánica, con organismos internos que funcionan? Porque el Partido Demócrata está funcionando. Con personas de bien, con personas que trabajan para y por la gente, con personas que no han ocupado o que no vienen de cargos de la política. ¿Se puede ser tan advenedizo o aventurero de tirarse la pileta sin saber si hay agua abajo? Es una expresión realmente de una operesta política burda que vaya a saber qué intereses oscuros guarda entre sus manifestaciones. Desmiento absolutamente ese tipo de expresión y afirmo o reafirmo la voluntad decidida de caminar hacia la gobernación de Córdoba a tambor batiente y a pasos redoblados. Rodolfo, ¿espera que Javier Milei tenga algún tipo de participación en la campaña, en su campaña? ¿Que esté en Córdoba? ¿Que haga recorridas? ¿Que esté en algunas ciudades importantes? Mire, Javier Milei no recorre generalmente muchos lugares del interior. A Córdoba ya vino tres veces. Con Javier Milei tengo una excelentísima relación. Es nuestro referente nacional. De hecho que debo encontrarme con Javier Milei en las próximas horas o en los próximos días. Vamos a tener otro encuentro personal. Yo lo veo frecuentemente, Javier Milei. Y es una persona con la cual comulgo en ideas y en procedimientos. Pero no depende su candidatura del Armado Nacional. Pero ¿cómo va a depender mi candidatura de un Armado Nacional, el cual no hay Armado Nacional sin mi partido? O sea, entendámonos bien, el Armado Nacional de Javier Milei pasa por el Partido Demócrata Nacional. Depende de la estructura y de la institucionalidad de su partido, el Partido Demócrata. Pero lógico, lógico. Milei es integrante del Partido Demócrata Nacional. Va con nuestra candidatura y hay un acuerdo realizado hace dos años atrás, o un año y medio atrás, perdón. Un año y medio atrás con Javier Milei para promocionar y propiciar su candidatura a presidente. Entonces no hay diferencias entre lo que hace Milei con lo que hacemos nosotros. No necesitamos que Milei baje a ningún lugar a levantar la mano de nadie, porque de hecho nosotros pertenecemos a su partido que lo lleva como candidato a presidente. Eso es lo que la gente debe entender. Los demás son dibujantes de graffiti, donde dicen quiero ser tal cosa o cual otra, pero no tienen sello, no tienen partido, no tienen afiliados, no tienen navales y no tienen congresales provinciales. Entonces dígame usted cómo van a armar de aquí a las elecciones, salvo que salgan y alquilen algún sello de goma que siempre existen disponibles para poder presentarse. Pero hay gente que no mide. ¿Por qué las encuestas el único que miden es a mí? ¿Por qué las encuestas no han medido a cualquiera de los otros que se dicen referentes o candidatos o lo que fueran? Es decir, yo no soy político de Twitter, soy político de contacto con la gente, soy político de caminar el territorio y soy político de evaluar las posibilidades y proyectos. Nosotros estamos ocupados o preocupados en la inseguridad, en la salud pública, en los problemas que atraviesa la gente día tras día, en los bajos salarios de los médicos y docentes. Bueno, estamos ocupados de eso. Así es que no nos preocupan actualmente el reparto. Rodolfo, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto como siempre. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Rodolfo Eivén, candidato a gobernador por el Partido Demócrata, bueno, está revuelto. El sector de Javier Milei aquí en Córdoba, Eivén ratifica que va a ser candidato, pero además dice no podemos no ser candidatos o no nos pueden indicar que no seamos candidatos porque el sello es nuestro, incluso el sello con el que va Javier Milei a nivel nacional. Así que ratificó Eivén que es candidato a gobernador por el Partido Demócrata. Habrá que ver cómo actúa Javier Milei con esa candidatura. Nos vamos. Nos despedimos hasta el miércoles a las 12.30 como siempre. Chao.